La minería es más ciencia que aventura, la tecnología es un jugador clave, siempre está cambiando la forma en la que hacemos el trabajo. Fresnillo PLC es una subsidiaria de industrias peñoles, la primer compañía de plata primaria en el mundo y primera de oro en México. Ser una empresa minera no es fácil, pero buscamos ese impacto positivo que genera una mina en la economía de una comunidad y de un país. Una mina genera trabajos, flujo de capital, seguridad para muchas familias involucradas directa e indirectamente. Ese beneficio es cada vez mayor gracias a la tecnología que nos ayuda a ser más precisos, más rápidamente. El primer paso en la extracción comienza a veces hasta años antes de que exista una mina. Se tienen que encontrar zonas ricas en minerales o metales. Y esto se hace tomando muestras del suelo, analizándolas en laboratorio y registrando la información en mapas digitales dentro de la tableta. Para que nuestro personal logre sus objetivos, Fresnillo PLC brinda a su gente lo mejor en tecnología. Aquí nos aseguramos de que las condiciones sean las mejores, principalmente en seguridad. Cuando realizamos trabajo de mapeo, salimos muy temprano para que el suelo no nos pegue tanto. Sin embargo, si la jornada se alarga, hemos visto que los equipos GITAC soportan las altas temperaturas sin problema y su pantalla es legible en contra de la luz del sol. Se te resbaló, se te cayó, no pasa nada. La levantas, la limpias y sigues trabajando como si nada. Sea una mina abierta o subterránea, los equipos GITAC intervienen en diversos procesos, facilitando que la información se transmita verazmente de un miembro del equipo a otro. Agilizar procesos es una operación que se traduce en una mayor productividad y utilidad en corto y largo plazo. Es ganar, ganar. Anteriormente usábamos hojas de papel donde describíamos a mano la roca. Ya actualmente, con las llegadas de las GITAC, nos hemos ahorrado el trabajo, ya que cargamos automáticamente en las GITAC todo este logueo que hacemos y automáticamente se sube a la central, lo cual nos ahorra tiempo principalmente y también beneficia nuestro trabajo. Los diversos procesos de trabajo en una mina, exploración, análisis y extracción, tienen momentos demandantes, intensos. Por ello es indispensable un equipo que soporte largas jornadas, con buena duración en su batería, que mantenga todos conectados, sea compatible con los softwares y tecnología de última generación presente en la operación de la empresa. GITAC es una herramienta confiable que me ayuda a bajar información a la mina para poder tomar decisiones en tiempo real. En las minas no hay cables, no hay forma de recargar la batería. GITAC es sinónimo de tranquilidad, también por contar con la mejor garantía de la industria. Bumper to bumper, que en caso de un imprevisto, cuenta con el eficaz soporte y servicio de la marca. Así podemos tener procesos más seguros, confiables y eficientes. Somos una empresa más rentable, eficiente y confiable. Creemos que en el futuro la tecnología seguirá cambiando la actividad minera. Vislumbro más presencia de realidad virtual en la exploración y más automatización. Lo cual ayudará a Fresnillo PLC a cuidar a las personas y a reducir riesgos. Y sabemos que GITAC estará ahí con nosotros, ayudándonos a tener todo bajo control.